Casi el 35% de los autónomos ha realizado alguna contratación en el primer trimestre del año y según el último barómetro de lata, esta tendencia continuará, ya que uno de cada tres autónomos prevé hacer alguna contratación a lo largo del año. La situación la ve el colectivo con esperanza, demostrando que los autónomos son en estos momentos la llave de la generación de empleo. Dos de cada tres autónomos creen que tras cinco años de crisis la situación económica ha mejorado y lo seguirá haciendo en 2014. Pero a pesar de estos buenos datos, la asociación afirma que la situación sigue siendo difícil. Uno de los grandes problemas es el de la morosidad, que afecta a seis de cada diez autónomos. El otro, la falta de crédito. El 36% ha solicitado un crédito ICO en los últimos cinco años y a más de la mitad se lo han denegado. Mientras el número de autónomos aumenta, en marzo de 2014 ha habido en Euskadi 613 autónomos más que en el mismo mes del año pasado. Datos que, a juicio de otras fuentes consultadas por ETV, no son del todo reales, ya que ese aumento podría deberse más a la reconversión de contratos temporales en autónomos que a la creación de empleo.